Numeral se puede, se puede. Hice todos los papeles que tenía que hacer y los pasé y pues ya me llamaron y yo qué alegría, qué alegría, me llamaron y nada, simplemente empecé a venir y el alcalde muy amablemente todos los meses nos entrega el dinero. Ha sido muy, muy motivante la ayuda del alcalde para seguir adelante, para poder forjar un mejor futuro como uno de estudiantes y motiva mucho con un beneficio así del gobierno. Hemos hecho este año seis entregas que valen más o menos 70 millones de pesos. Para el año entrante esperamos subir ese monto a 100 millones de pesos con unas nueve o diez entregas. Bucaramanga en Acción Bucaramanga en Acción